¿Y cómo fue lo de su esposo? Bueno, como le digo, era perseguio. Él, cuando murió, era el secretario general del Departamento Nacional de la Federación. ¿De las pecas? Sí, y ella, ya por eso andaba en todo el Departamento. Y él, en esta vez, había venido a una asamblea a Dulce nombre María en un cantón de Dulce nombre. A las seis de la mañana, el nueve de los tiempos, él salió de donde habían estado. Y la señora que le había dado el permiso, le dijo que no se fuera a que esperar el desanimo. Y le dijo, no, tengo que irme porque te lo firmé a hacer un examen de la vista. Y él salió, cuando salió a la calle, se encontró con un cinto guardia, estacionado. ¿Ya lo estaban esperando? Pues quizás ya le habían dado parte, no sé. Pero, este, ahí lo tenían él detenido cuando pasó, este, un camión. Lo subieron al camión y se lo llevaron a un guasalperlán. Lo bajaban, lo torturaban, lo bajaban, lo torturaban. Y le fueron a dejar decapitados a la montaña de San Fernando. Y el mismo testimonio de la persona que todavía vive, dicen que ellas veían a él como lo llevaban, como que era Jesús, bañado de sangre de todo lo que le había dado. Porque le pegaban con la cojilla del muso, lo llevaban descalzo, le habían quitado las uñas del muso porque le despejaban. Y allá, a medio camino, lo colgaron y le quebraron sus brazos. Y este, le sacaron el ojo. Y cuando lo fueron a dejar a esa montaña, lo dejaron decapitados. Entonces, lo encontramos ahí, porque la misma gente, el amor que le tenían, yo digo, ahí es el amor de que se le tiene a las personas. Porque si no hubiera sido así, no lo hubiéramos encontrado. Nos fueron a dejar con la idea de que nos encontramos. En una cerca de una quebradita, donde un frío entró allí, lo dejamos nosotros secundados, al pie de un palo de esquina. Y lo más horrible que fue para nosotros, que cuando llamaron al juez, que les hubiera desconocido, les dijo, pues, que iba a ir para tener un río ahí solo, sino que iba a ir acompañando. Y así que iba a la guardia. Y desde que se hubiera el mismo bus donde íbamos, iba a la guardia con él. Y empezaron a... al compañero que había encontrado la pala, a preguntarle que si era para mi. Y él le dijo que no, que él estaba haciendo una obra de caridad. Cuando llegaron allá, cuando llegamos al lugar, a nosotros nos pusiéramos de pie, a los compañeros más raros, y a nosotros encañonándonos con el fusil, preguntándonos que si era una familia de interior. Y ahora, ¿qué duro es decirlo? No, nosotros no lo conocemos, estamos haciendo una obra de caridad. Es, digo, duele, este, tener que negar un ser querido común, pero por amor, yo por amor, a la vida de mis hijos, porque si le hubiéramos dicho, sí, soy mi esposa, o aquí está el hermano, y mis dos hijos que andan conmigo, ahí lo vieran de la casa. Entonces, por eso, yo me dije, no, aquí no hay nadie de familia, aquí estamos haciendo una obra de caridad. Terminamos, ya crecieron la noche, nos venimos, ellos venían adelante nosotros, y nosotros veníamos atrás de ahora. Gracias.